¡Soy el pasilla! 3, 9, 4, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Zafiro Random Block. Estamos en el último gimnasio, antes de la Liga Pokémon, antes de la Calle Victoria, y, joe, tengo ganas de ganarlo ya, la verdad, o sea, tengo ganas de empezar ya todo con lo de la Liga Pokémon y la Calle Victoria, la verdad. Eso no pudimos hacerlo en Pokémon Platino Random Block, porque me resetearon todo el ordenador porque no era muy muy mal, y se me ha roto la partida, entonces evidentemente no pudimos hacer eso, pero ahora tengo muchas ganas de hacerlo, y, joe. Bueno, en fin, he leveleado a los Pokémon, evidentemente, porque ya no estábamos tan leveleados como antes. Y bueno, he leveleado a Brian, porque al final sí que era el primer Pokémon de ruta, así que perfecto, porque Brian, la verdad, me ha venido bastante bien. Y de tipo dragón volador, así que he tenido que quitar a Snotro, porque era también de tipo volador. Y tiene el repartir experiencia, ¿vale? Que se lo voy a quitar, porque no voy a utilizar el repartir experiencia durante el vídeo, ¿vale? Porque si no os hago más fácil el juego, lo haré para levelear fuera de cámara, porque si no os levelear a 6 Pokémon es bastante, bastante fácil, o sea, jodido, la verdad. Pero bueno, vamos a ver los ataques que tiene. Brian tiene Imagen, que no es del todo, bueno, está bien, pero bueno. Que también puede que potencia los ataques estando quemado, envenenado o paralizado, que eso sí que viene bien, la verdad. Luego tiene Triataque, que es el mismo ataque que tiene, ¿cómo se llamaba ahora? No me sale. Nuestro Donphan, que también le tiene. Y luego Impactruelo, que pues no está bien. Y luego Sintesis, que la verdad me viene bastante bien de cara a la liga Pokémon, por ejemplo, para recuperar algo de vida. Luego tenemos a Fabio, que tiene Puño Meteoro, Danza Pétalo, que lo ha aprendido, así que perfecto. Porque creo que no teníamos ataques de tipo planta, así que así ahora, contra una Pokémon de tipo agua, podemos hacer algo. Bueno, también tenemos ataques de tipo eléctrico, así que qué tontería. Pero bueno, sí tenemos ataques de tipo planta, que vienen bastante bien, porque no teníamos ninguno. Luego tiene Golpe Roca, que eso ya lo tenía antes y que no puedo quitar, que me gustaría quitarlo, la verdad, pero bueno. Y luego tiene Patada Baja, que potencia el ataque cuanto más pesa el rival, así que también puede estar bastante bien. Luego está Feraligar, que tiene Canto Mortal, que se me va a venir muy bien de cara al último Pokémon de cualquier rival en la liga Pokémon, así que perfecto. También tiene Gancho Alto, Patada Ignea y Puño Sombra, que también están bien. La verdad, Patada Ignea está mejor, porque creo que solo teníamos un ataque de tipo fuego y ahora tenemos dos, así que perfecto. Luego está Izaskun, que es el que peor movimientos tienen, la verdad. Bueno, en cuanto a variedad, sobre todo, porque solo tienen ataques de tipo normal y eso podría ser un problema. Así que si me sale un Pokémon de tipo fantasma, solo voy a poder utilizar Puño o Trueno o evidentemente no utiliza Izaskun. Pero bueno, tiene Hiperrayo, que está bastante bien. V Cortante, que no está del todo mal. Lo malo de estos dos ataques es que un turno no ataca a este, porque luego tiene que descansar. Y este porque prepara el ataque, así que eso de cara a la liga Pokémon me puede causar bastantes problemas. Sin un turno no podía atacar, pero aún así son ataques bastante potentes, así que podrían estar bien. Luego tiene Puño o Trueno, que está bastante bien. Y Relajo, que restaura la mitad de los PS máximos, así que eso está perfecto, la verdad. Luego tenemos a Anonymous, este Donphan, que la verdad tiene ataques buenísimos. Tiene tanto estallito, que está bastante bien. Lo malo es que solo tiene 5 Pps, así que para la liga Pokémon seguramente que tenga que comprar bastantes Elixides. Luego tiene Triataque, que está bastante bien. Y también es un ataque que ya he dicho antes que tenía Brian, que no me salía ahora el nombre. Luego tiene Ala de Acero, que está bastante bien. Y Impactrueno, bien. Bueno, luego Matchup, que este no lo puedo utilizar. Así que solo lo utilizo porque para venir a este gimnasio necesitaba Surf. Y ningún otro Pokémon tenía Surf, pero a Freeze no lo puedo utilizar. Así que en este gimnasio solo me voy con 5 Pokémon, pero por eso. Pero bueno, vamos ya. ¿Os imagináis que ahora me voy para adelante y me caigo y tengo que volver a hacer todo este puzzle? He tardado unos 20 minutos en hacer todo este puzzle. O sea, solo este puzzle. Los otros les he hecho en nada porque ya me lo sabía. Pero este puzzle me ha costado lo suyo, la verdad. Pero bueno, vamos ya con Publio, Pluvio. Joder, siempre le digo amo Publio, de verdad. Pero bueno, vamos ya con nuestra octava medalla. Permíteme que me presente. Soy Pluvio, el líder del gimnasio de Arecípolis. ¿Tú tienes alguna manera de caminar? Sí, la verdad que camino bastante raro, me lo suelen decir. Y es verdad. No sé, algo especial. Creo que tras este combate saldré sin lugar a dudas lo que ocurrió en la cueva ancestral. Y lo que hiciste allí. Ahora hazme una demostración de lo fuerte que tenías... ¿Tenés? ¿Tiene? ¿Tenés? ¿Tenéis? ¡Joder! ¡Joder, vamos! Tus Pokémon y tú. Y yo, por mi parte, te editaré con una de nuestras acrobacias acuáticas. No va a tener Pokémon de tipo agua, así que... Bueno, no. Los Pokémon de tipo agua, la verdad, que los son de la vida bastante fáciles. Cinco Pokémon tiene, vale, como yo. Y le da un Blue Disk. Vale, pues parece ser... Uf, he empezado con Brian. Bueno, menos mal que tiene impacto. No quería empezar con otro Pokémon, la verdad. Vale. Primer Pokémon debilitado, sin ningún problema. Así que perfecto, Clefairy. Ahora sí que vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar a Fabio. Sacamos a Fabio. Ahí está. ¿A qué nivel está Clefairy? Mal 40. Vale, fácil. Fácil. Vamos con patada baja. Ahí está. Y no le mata, pero... Me le quita más de la mitad de la vida. Uh, Furia de Algón. Cuidado. Cuidado con Furia de Algón, porque... Furia de Algón quita siempre 40 PS. Da igual que sea eficaz o que no sea eficaz. Siempre quita 40 PS, lo cual puede ser un problema. Eh, Pulpo... Vamos, falla el ataque. Y... No. ¿Hyperpocion? No. Pero qué manía con utilizar hiperpociones. Por favor, ¿por qué? En fin. Se queda en rojo. Eh, Furia de Algón me va a quitar otros 40 PS. Así que... Uf, un problema. Eh... Vamos a cambiar de Pokémon, pues acaso. Sé que de otro... Eh... Sombra Trampa. Patada baja. Somos más rápidos. Y le marca. Uf, uf. Porque qué problema, eh. Estaba a 40 PS. Eh, Pichu. Cambiamos de Pokémon, sí. Eh... Datos. Eh... Quiero ver los movimientos, porque... A ver. Eh... Vale, este no puedo utilizar. Vale. Pues vamos a sacar... A... Vamos a sacar a Fox. Sí. Cambiamos y sacamos a Fox. Eh... Que haga Patada Ignea. Ahí está. Uf, casi le mata. Perfecto. Vamos con Patada Ignea. No utilice hiperpociones así de perfecto. Y yo puedo utilizar una poción o algo, porque él ha utilizado una. Pero bueno. Sí, vamos a seguir con Fox. ¿Por qué no? Le quedan dos Pokémon todavía. Bueno. Vale. De momento está siendo fácil, la verdad. Vamos con Patada Ignea, que veo... Se quema. Perfecto. Se quema. Así me gusta. Eh... Se queda en rojo y está quemado. Así que podría morir. Que muera... Perfecto. Muere. Bien. Menos mal que se había quemado, porque igual si no se utilizaba hiperpoción. Perfecto. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a cambiar de Pokémon, sí. Y vamos a sacar a Izaskun, porque tiene... Igual Impact Trueno le quita más que Puño Trueno. Igual. Bueno, da igual. Vamos con Izaskun, que ya la he sacado y está a nivel 42. Uf. Le saco solo dos niveles, pero, hombre, tampoco les quería levelear tanto. Eh... Y... Casi. Casi muere, ¿vale? Del siguiente ataque muere y se paraliza. Perfecto. Eh... Pero aún así... Vale. Hace Danzarragón. Me da igual, porque el siguiente ataque... Me da igual todo el ataque que le quieras subir. Del siguiente ataque te mato. Encima somos más rápidos, incluso cuando ha hecho la Danzarragón. Perfecto. Claudio muerto. Octava medalla ganada. Perfecto. Ahí está, y sube un montón de experiencia. Derrostaste al líder Pluvio. Bravo. Ahora puedo ver tu auténtica valía... Eh... Valía entrenando Pokémon. Estoy muy feliz de haberte conocido a ti y a tus Pokémon. Eh... Me has demostrado merecer la medalla lluvia. Te ruego que la aceptes. Vale. La acepto. Sí, sí. Ya tenemos ocho medallas. Ya podemos participar e ir a la liga Pokémon. Perfecto. Ahí está. Recibimos la medalla lluvia. Gracias. Esta medalla te concede la completa obediencia de todos tus Pokémon. Acaba una orden... Una de tus órdenes. Joder. Cada vez que... También te permite usar el movimiento de la MO Cascada para subir por cualquier catarata. Y además, para que nunca olvides nuestro combate, toma esto. MT-03. Que él dice que es hidropulso, pero evidentemente no es hidropulso. Así que vamos a ver que MT es 0-3. Puño sobra. Vale. Puñetazo ineludible. Procesa... Procesa... Procedente. O... De las... Yo que sé. Vale. Pues nos tiramos ya por aquí. Y vamos para afuera. Creo que ha luchado con... Bueno, cuando la gana su gimnasio Pokémon. Da igual que no hayas luchado contra estas chicas. Porque creo que no luchas otra vez. Porque si no... Si se me hubiese olvidado luchar contra una y ahora tuviese que luchar contra ella, sería... Joder. Pero bueno. Vamos para aquí. Y ya podemos ir a la liga... O sea, a la calle Victoria. Ya tenemos Cascada. Así que perfecto. Bien. A ver. Un Pokémon que pueda prender Cascada. Pues... Espero que sea... Eh... ¿Dónde está mi... Prosti de Meos? Aquí está. Flore. Por favor, dime que puedes aprender Cascada. O si no, es que pueda aprenderlo... No. No quiero dejar a este. Eh... Quiero... Voy a dejar... Porque... Tengo que dejar a uno. Ese es el problema. Eh... Vale. Todavía no lo voy a coger. Todavía no lo voy a coger. Le voy a dejar. Tal que... Aquí... Bueno, porque... Sí, para ir a... O sea, para... Ir a la... Esta... ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. No, no está muerto, Brian. Para ir a... Joder, la liga... No, la calle Victoria necesitamos Cascada. Así que sí que necesito coger Cascada. Vale. Eh... Pokémon... Cambiamos para que este no sea el primero. Y vamos a ver si puedes aprender Cascada. Dime que, por favor, puedes aprender Cascada. Por favor. Si no... Porque creo que una... En la liga... O sea, en la calle Victoria voy a necesitar Cascada para algo. Creo. Creo, la verdad. Y puede aprenderlo. Perfecto. Sí, sí. Sí, creo que aprenda Cascada. Y vamos a quitarle... Pues el único ataque que le queda, que no es una M.O. Vamos a quitarle M.O. A botar. Ahí está. Ya tiene Cascada. Y ya podemos ir a la liga Pokémon. Eh... Vuelo, ¿vale? Y vamos a irnos para aquí. Y luego tenemos que ir por... Vale, no... Aquí no me salen las rutas. Tengo que coger el PokéNav. Vale. Eh... Ruta 127. Ruta 128. Y ya es Ciudad Colosalia. Perfecto, ¿vale? Pues ruta 127 y ruta 128. Hemos capturado ahí Pokémon en esas rutas. Ni idea. Ni idea. Vamos a comprar Repelentes porque en la... Uy, se me ha ido el botón. Eh... Buceo Ball. Uh, Buceo Ball. Y Maje Ball. Podrían venirme bien, pero... Creo que ya tengo Pokéballs. Eh... Max Repelentes. Ahí está. ¿Puedo comprarme máximo? Vale, no voy a comprarme tantos. Eh... Vamos a comprarnos 14. Yo creo que con 14... A Ciudad Colosalia con 14 llego fijo. Creo que solo voy a necesitar dos, pero... ¿Toda la Calle de Victoria con 14 la hago? Ni idea. En fin, vamos a comprar también... Eh... Tres Maja Balls. Sí. Eh... Una... Dos Buceo Balls. Por si me sale el Pokémon. Primer Pokémon de ruta. Uno de tipo agua y otras tres Sulta Balls. Sí. Listo. Ya está. No. Vámonos ya para Ciudad Colosalia. Eh... O sea... Por favor, dejadme en los comentarios, ¿vale? Rutas en las que no haya capturado Pokémon, ¿vale? Para... Eh... Para cuando pase ya lo de... ¿Cómo se llama? La... Eh... Ahora no me sale. La Calle Victoria antes de hacer el... ¿Cómo? No... Joder. Me trabo la... O sea, es que... En fin. Antes de hacer la Liga Pokémon, ¿vale? Para capturar algunos otros... Algún otro Pokémon, ¿vale? Y ya les levearé yo para poder usarlos. Así que eso. Dejadme en los comentarios a alguien las rutas donde no he capturado Pokémon. Y es que en la ruta 127 y ruta 128 no sé si he capturado Pokémon o si me ha salido. Pero por si acaso voy a utilizar repelentes y así hago que no me salgan más... O sea, Pokémons y así luego si eso poder capturar. Sí, vamos a utilizar Surf. Y a ver, ruta 127, ¿vale? Es por aquí. Eh... Cuidado con las rocas. Vamos por aquí. Y ya me tuerzo. No lo sé, la verdad. Uf, no quiero luchar contra nadie. He ido a curar, ¿no? He ido, sí he ido a curar. Porque la otra vez, os acordáis que no fui a curar después de un combate Pokémon. Eh... Un combate de gimnasio. Y, joder. En fin, vamos por aquí. Eh... Ship, Surf. Y... Por aquí no es, así que tenemos que seguir por aquí. Vale. He bajado por ahí para nada. Vale, era por aquí. Vale. Eh... Seguimos. Por aquí, ruta 128, ¿vale? El repelente ha dejado de hacer efecto. Vale, aquí no te preguntarán si quieres utilizar otro. Usar siguientes. Venga. Ahí está. Creo que llegamos a Ciudad Colosalia con dos repelentes. Así que, perfecto. Eh... Vamos por aquí. Uf, uf. Vale. Justo. Vamos, sí. Yo creo que ya es por aquí. Sí. Esto ya tiene que ser Ciudad Colosalia. Ahí está. Entonces, los Pokémon que me salgan aquí en este agua, ¿vale? Son de la ruta de Ciudad Colosalia. O sea, esto es Ciudad Colosalia, ¿vale? Y esto es ruta 128. Así que... Y justo acabo de poner un repelente, ¿vale? Quiero gastar el repelente. Eh... Sí. Quiero hacer la catarata. Ahí está. Perfecto. Y vale. Quiero quitarme ya el... Voy a pasar... Ahí está. Rejo de hacer efecto. Y vamos a capturar ya a un Pokémon aquí. Así que venga. Venga. Encuentra Pokémon. Encuentra un Pokémon. Pokémon. Ahí está. Primer Pokémon de esta ruta. Ciudad Colosalia es un... ¿Cómo se llama este Pokémon? Es la... Es Wallot. No sabía cómo se llamaba este Pokémon. Pero bueno. Bueno. Creo que puedo utilizarlo. Creo que puedo utilizarlo, la verdad. Eh... A nivel 26. Uf. 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 Eso es un problema, ¿eh? El nivel 26 es un problema. Vamos a sacar a Flore. Ay, no. Que no puedo sacar a... Joder. Vale. No puedo sacar a Flore, ¿vale? Porque no me acordaba que estaba muerto. Siempre se me olvida que está muerto Flore, de verdad. Eh... Pues vamos a tirarle una... No sé qué radio de captura tendrá. Vale. Pero yo creo que una Super Ball. A nivel 26. Se tiene que capturar, ¿no? Venga. Uno. Dos. Vale. Te faltó poco. Qué bien. Pues... A ver. Si... Vamos con una... A ver. Una Ultra Ball, ¿vale? O sea, si casi se captura con una Super Ball. Yo creo que con una Ultra Ball se tiene que capturar, ¿no? Eh... O no. O no. A ver, por favor. Slakot. Captúrate. Slakot no. No sé cómo se llama. Maya Ball, venga. Es Wallot. Perdón. Hacía que lo habías capturado. Captúrate ya. A ver. Puño Meteoro. Te voy a matar, seguramente. Te voy a matar. Te voy a matar. Seguramente. A ver. Uf. Vale. Pues no. Y... Sí. Casi tú me matas, la verdad. O sea, vamos a sacar ya otro Pokémon. Vamos a sacar ya a Anonymous, ¿vale? Ahí está. Ves, amoroso. Me durmió. Me da igual porque no voy a utilizar a Anonymous. Vamos ahora con otra Ultra Ball. Y si no te capturas con Ultra Ball, ya no voy a tirarte más Ultra Balls porque solo me queda una. Así que venga. Una. Pero... Pero captúrate. ¿Qué? Pero captúrate. ¿Por qué no te capturas? A ver. ¿Qué hago? Ala, de cero. Ahora sí que sí. Vale, está dormido. Espera, no me acordaba. Vale, pues vamos con... Es que si no te capturas con Ultra Balls, con Pokéballs, tú me dirás. Así que venga. Vamos con Pokéballs ahora. Es Wallot. Por favor, captúrate. Uno. Dos. Tres. Venga. Casi lo consigues. Venga. Venga, otra Pokéball y tienes que capturarte. Es Wallot. Por favor, por favor, por favor. Una, dos, tres. Y ahora sí que sí. Este es Wallot está capturado. Joder, qué problemas me está dando este es Wallot, de verdad. Registrado en la Pokédea. Sí. Eh, bolsa ven, este Pokémon. Vale, me da igual. Quiero ponerle un mote a este es Wallot y... A ver. ¿Qué mote se va a llamar este es Wallot? A ver. Creo que voy a hacer un corte, ¿vale? Para buscarlo y para no perder mucho, tío. Vale. Se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar Javier. Javier se va a llamar este es Wallot, así que vale. Javier. Javier, gracias por comentar. Y te llevas este es Wallot, ¿vale? Javier. Que este es Wallot, que no quería capturarse. O sea, es que no se captura con una Ultra Ball. Una Ultra Ball, perdón. Y se captura con una Pokédea normal y corriente. En fin, vamos... A ver. Vamos a dejar ya... No sé si voy a... Es que creo que voy a necesitar a... Tanto... Vale. Voy a necesitar tanto a Flore, creo. A ver qué ataques tiene. O sea, qué M.O.s tiene. Destello, Fuerza, Luceo y Cascada. Y este tiene Vuelo y Surf. Vuelo, evidentemente, la Cueva no voy a necesitar. Pero creo que Surf sí. Creo que Surf sí que voy a necesitar. Y luego... Y luego Fuerza, Destello y Buceo. Buceo no, pero Fuerza y Destello seguro que me voy a necesitar. Así que este Flore tiene que estar sí o también. Pero no sé si voy a necesitar Surf. Y eso es un problema. Porque luego, al acabar la calle Victoria, hay combate contra Blasco. Y evidentemente quiero llevar el número... O sea, el mayor número de Pokémon utilizables posibles. En ese momento solo tengo cuatro. ¿Vale? Y estos dos no puedo utilizarlos. Eso es un problema. Pero si no necesito Surf ni Vuelo. Que Vuelo no voy a necesitar. Si no necesito Surf. Puedo quitar a Freeze. Y poner, por ejemplo, a Salamence. O por ejemplo, a este Javier. También puedo utilizarlo. O también puedo utilizar a Pokéfire. O a Ledian. O sea, podría coger cualquiera de estos Pokémon para sustituirle. Pero es que no sé si realmente necesito Surf. Así que tengo que mirarlo. O dejádmelo en los comentarios. Y dentro de la calle Victoria, ¿vale? Voy a necesitar Surf. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo de Pokémon Zafiro Random Lock. Hemos ganado al final. Hemos conseguido nuestra octava medalla. Así que perfecto. Y bueno, en los siguientes vídeos haremos la calle Victoria. Que creo que durará unos dos episodios o algo así por el estilo. Luego haré un episodio, digamos, relax. Capturando Pokémon en rutas donde no hayamos capturado. Así que por favor, dejadme en los próximos días en los comentarios rutas en las que no he capturado. Para poder capturar Pokémon. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a like. Que os suscribáis. Que os haya ganado ayuda para que el canal crezca. Y nos vemos el próximo día con más Pokémon. ¡Adiós!